¿Qué tal? Muy buenos días, José Luis, Cintia, qué gusto me da poder saludarlos en esta mañana ya de martes, la temperatura actual aquí en el centro de Monterrey en los 27 grados y el día de hoy vamos a tener una máxima de 40 grados para que lo tome en cuenta y sobre todo no se exponga al sol si no es necesario, pero vámonos a conocer rápidamente las condiciones el resto de esta semana. Para mañana miércoles una mínima de 23, máxima de 40, valores similares para jueves llegando a los 40, ya para viernes, sábado y domingo mínimas de 23 con máximas de 41 grados. A la sombra la sensación térmica podría llegarse a sentir en los 45, pero yo vuelvo más adelante con todos los detalles. Gracias, Vale, buenos días.